Con lágrimas en los ojos te fuiste, dejándome sola con un corazón partido. Me prometiste ese amor eterno, pero tu amor fue un espejismo, un sueño roto. Me quedé con un hijo en brazos y un futuro incierto, sin rumbo ni dirección. Pensé que no podría, pero mi corazón de madre me dio fuerzas y dirección. El miedo me invadía, la soledad me ahogaba, pero mi hijo me miraba y su sonrisa me daba vida. Con cada paso, con cada caída, me levanté, me sacudí el polvo y seguí adelante, sin mirar atrás, porque mi hijo necesitaba una madre fuerte. Aprendí a ser padre y madre, y a trabajar y a luchar, y a criar y a educar, y ser su refugio y su guía. Aunque el dolor no se va, las heridas aún duelen. Mi espíritu no se rinde, porque soy madre, y madre es sinónimo de amor. No te necesito, no te busco. Mi hijo y yo estamos bien. Somos un equipo, una unidad, y juntos vamos a conquistar el mundo. Así que no te preocupes, no te sientas culpable, porque yo ya no te necesito, y mi hijo es motivo de vivir. Soy una madre soltera, pero no estoy sola. Tengo a mi hijo, y tengo mi dignidad. Aunque el camino sea difícil, y los obstáculos sean muchos, yo seguiré adelante, porque soy una mujer, porque soy una madre. ¡Suscríbete al canal!